que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima en el azul en el azul está el poder de méxico en una sola mujer ella es la que viene a llevarse el cinturón en el pesaje oficial de tubo la báscula en 51 kilos 350 gramos tiene 24 años le dicen la niña y en su récord encontramos 11 combates ganados 5 por knockout 4 derrotas y un empate damas y caballeros de mexicali baja california méxico presentamos a la retadora al título mundial nailea giselle sanabia rojo claramente rojo claramente invicta en la esquina roja está la argentina la campeona la dueña la que va a defender con bravura por primera vez su soñada corona mundial la chica de la selección registró en la balanza 51 kilos 600 gramos querés mi corona le leo la mente vení a buscarla 7 peleas 7 ganadas 3 por knockout presenta oficialmente a la campeona del mundo este es el aplauso para de villa del parque clara les cura primer round combate pactado a 10 asaltos está en disputa el título mundial super mosca amv víctor sánchez el árbitro de la pelea las convoca y les dice lo siguiente damas buenas noches hablamos en los camarines le voy a pedir que obedezcan mis órdenes de inmediato y cumplan con el reglamento hagan un buen combate se saludan y a sus rincones pelea número 118 argentina contra méxico por títulos mundiales argentina ventaja al país azteca por 68 a 42 con 6 empates y una pelea sin decisión clara les cura ha sido la campeona mundial de argentina número 77 segundos desde la historia que comenzó en el 54 con pascualito pérez aquí está para defender su corona la argentina clara les cura a darse las damas 10 rounds o menos un buen cross nailea gil sanabia de pantalón azul obligada a boxear de contra por el espíritu prematuro de les cura que ahí cruzó bien la mano izquierda una mexicana que por primera vez sale de su país buen combate y que viene una racha negativa ha perdido 4 de las últimas 5 de igual manera está clasificada por la asociación mundial de boxeo en el puesto número 10 les cura en el mismo escenario en el cual se consagró campeona ante otra peleadora mexicana muy bueno saliendo a mandar en el ring con los golpes abiertos de derecha y de izquierda que llegan fácil ¿no? el cross zurdo y diestro de les cura hasta ahora parejo parejo buena derecha de contra de la pugilista Cachanillas así les dicen a los nativos de Baja California estado que le ha proveído a México de 17 campeones del mundo es el estado más productor de campeones en México detrás de Ciudad de México y de en México me asco utilizando a la izquierda abajo en el escurante muy bien domina con Baja California y arriba y abajo la campeona que cuando ataca y lanza sus golpes claro emite un gemido inconfundible muy bien excelente es curat y la izquierda atrasta Villana y Lea con un topetazo según el árbitro con la cabeza dijo Víctor Sánchez último segundo de la vuelta inicial buena guardia el ataque abierto con izquierda a la cabeza y la derecha al cuerpo campana se acabó el primero segundo round buen trabajo con el cross zurdo el diestro comenzó y también la zurda bajo Marcelo González segunda vuelta Argentina México un clásico si los hay en el boxeo latinoamericano buena pesca tiene un lamparón en su cómula izquierda atención con ese detalle buen boleado si recién le ponían el clásico frío ¿no? lo tiene marcado está molesta con esa advencia la campeona del mundo pero sigue mandando la pelea y lo hace bien con esa derecha boleada otro anticipo de mano diestra hizo caminar en falsa escuadra a la pugilista de Mexicali es más rápida el escurad pero ahí está como la anticipa justamente por la velocidad los máximos muy bueno en la historia del boxeo han sido Jorge Maromero Paez y el gran Gilberto Román tuvo 6 campeones del mundo Mexicali parejo está muy cerquita con la frontera de California Estados Unidos parejo que buena mano de las estrellas y bandas de las estrellas y bandas no puede tomar el centro de ring la mexicana en cuanto lo intenta hacer llegan los golpes de Clara al escurad tercer round comenzó veremos un buen trope un buen trope bueno y esa derrota antes del límite se la ocasionó Asley González también mexicana la actual campeona de esta categoría del Consejo Mundial de Boxing es un lindo punto de comparación para esta actualidad de Clara Lescurat que ha ganado 3 de 7 antes del límite en una categoría que también tiene a otra argentina reinando como Micaela Roscano por el lado de la FIB la peleadora de Villa Mercedes San Luis a la que obligaron a darle la revancha a Irma García la FIB entendió que no estuvieron acertados los jueces esa noche pelea que vimos en esta escena y habrá revancha así que se viene otro duelo Argentina-México este lo domina el Estubat que vuelve a llegar con la derecha dos veces lo hizo y también le cruzó a la izquierda con mucha suficiencia en esta su primera defensa dentro de una carrera que es muy genial en el plano profesional ortodoxo 7-0 y lo marcaba Germán tres nocauses a su favor y con un categorismo importante aquel bronce Odezur en 2003 en Chile doble campeona nacional ha hecho un buen camino el Estubat excelente mucha experiencia afuera nueve años fue parte de las Toritas la selección argentina de boxeo femenino ahí metió una buena derecha la mexicana y luego vino el cocaso pero sin intención pero el Estubat vuelve a sacar ventaja en ese cruce manda en la media y larga la campeona campana cuarto round comenzó a castigar otra vez con esa zurda abajo para variar Marcelo González y el cuarto capítulo en este momento del boxeo mundial tanto Argentina como México tienen seis campeonas mundiales reinantes en la historia Argentina ventaja a México en cuanto a producción de campeonas del mundo por 35 a 29 buen combate claro que en el plano varonil somos muy superados por los mexicanos no es cura con la derecha y con la izquierda por dentro se plantó a la mexicana a cambiar golpes tiene que jugársela porque está perdiendo en toda la distancia cuando vuelve a llegar la porteña con el cross zurdo muy bueno meterse debajo del brazo derecho Sanavia buscar el infighting pero no la deja la campeona defensora parejo vuelve a tocar de izquierda y derecha arriba declara de escurado no 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 intenta casi abajo en escurado que buena mano es muy fácil con ambas manos no pero insisto debería hubo un round donde trabajó bien también con el gancho sur cross derecha acá me preguntan cuantos campeones mundiales tiene México varones excelente 166 riesgo genial contra 42 de Argentina buena derecha la retadora primer golpe certero de Sanavia pero no hizo mella y les curat retoma el dominio con derecha y movimiento de piernas muy bien inteligente les curat porque toca y se va y no se expone alguna mano como en el final del round anterior 1-2 de Sanavia que quedó en el camino buscó el cuerpo con la izquierda clara las maderas que preanuncian el final del cuarto asalto últimos segundos buena guardia el golpe de la noche para la campeona del mundo es esa derecha boleada campana quinto round estrategia y esos golpes boleados le dan la ventaja Marcelo usted me pregunta las campeonas mundiales argentinas reinantes les digo Evelyn Perpúdez Celeste Alanis que recién saludó un buen aspecto Leonela Yudica que mañana defiende su título en Estados Unidos buen boleado Micaela Luján Brenda Carabajal bien y ahí está el sexteto de campeones buen combate que hoy visten de gloria el boxeo argentino que por parte de Barón tiene un solo campeón Fernando Martínez derecha de la mexicana por dentro se metió el ataque del escurat que vuelve a anticipar con esa derecha una tortura para esa derecha de la campeona del mundo que ahí toca bien de izquierda aunque no pudo combinar con la derecha le falta eso justamente al escurar la combinación para ya ponerla en riesgo a la mexicana parejo falla ahora la derecha clara se metió con la cabeza como una torita Gil Sanabia que buena mano hace años comenzó a entrenar no por mandato familiar sino porque le gustaba ver todos los fines de semana boxeo en su casa cross de izquierda y seguramente inspirada por las glorias de Juan Quidmez aquí Huberto Román Maromero Páez genial José Quirino Sánchez León y él un insoto como los campeones que ha dado la ciudad donde nació Nailea toca bien la escura con la derecha y también con la izquierda ahí encontró la combinación y la precisión la pugilista argentina dos derechas demoledores muy bien demoledoras ha conectado la argentina absorbió hasta ahora la mexicana la zurda declara falla el gancho de izquierda la mexicana y ahora se la va a jugar voló el bucal ahora voló el bucal buena guardia hay parate justo cuando sonaban las maderas preanunciando los últimos 10 segundos de la primera mitad del combate bueno excelente la encho de izquierda la derecha la encho sexto round comenzó bueno un buen cross buen boleado buen boleado buen combate buen combate buen combate buen combate buen combate suelto suelto amarradas en el centro del ring y les curando bien participando la mexicana no le ha encontrado la vuelta a la derecha de la argentina muy bueno mucho más precisa con su golpeo les curando vuelve a llegar con la combinación izquierda primero derecha después movimiento de cintura para la campeona del mundo que busca ahora mantener la distancia más apropiada y lo hace con la izquierda también con la derecha y una nueva combinación cerrando con zurda ahora trabaja con el cuerpo quedó atrás la preocupación por la buena mano la han trabajado bien y vuelve a llegar les curas con la derecha confiada está les curas para atacar con la izquierda ahora varias veces e intentar combinar excelente toca de izquierda la campeona genial que es profesora de educación física de la psicología a la educación física domina el combate también ha andado por allí la que empezó a entrenar en el guías velez y yatay en el glorioso almagro boxing club muy bien donde están todos pendientes riesgo de la pelea de mañana de karen carabajal excelente ante una de las mejores peleadoras de este momento kate taylor buscando los cuatro cinturones principales de la categoría ligero ajá últimos segundos del asalto número 6 siguen con el de curat toca de derecha campana séptimo round estamos en el casino buenos aires que abrió sus puertas un 8 de octubre de 1999 un buen cross aunque el boxeo tardó algunos años en llegar buena pelada se produjo el 31 de enero de 2003 un buen boleado allí de fondo peleó la hiena barrios contra el panameño orlando soto bien luego hasta la llegada de la fecha Fav y los knockouts a las drogas de la MB han pasado varios años y ya estamos en la sexta velada desde que se reanudó el boxeo aquí en este hermoso escenario no cambia la tesitura de la pelea muy bueno la curat plantada en el centro del ring es la que agrede siempre primero la que más con precisión que con velocidad acierta un gran porcentaje de los golpes que tira aquí vemos en esos cruces como se impone la argentina que vuelve a lastimar con la derecha volada que buena mano y también a una distancia larga para no prestarse alguna contra de la mexicana la va a soñar a esa derecha Nailéa Sanabia excelente buen toque de la curat desde afuera domina el combate retoma otra vez el centro del ring la mexicana pero no puede hacer nada con eso por eso decíamos que la curat se impone en todas las distancias fíjense ahí como quedó con la izquierda cortita la mexicana que la tiró pero como acto reflejo muy bien allí la argentina con tres golpes llegando sobre la cabeza de la mexicana buena guardia octavo round no hubo tiempo para parar la sangre así que veremos que ocurre bueno no es peligroso el corte porque no cae sobre el ojo un buen cross no está comprometiendo el párpado por ahora un buen aperto un buen boleado si ya le molestaba fíjense como tiene morado ahí el combo izquierdo debajo del ojo vamos a ver ahora bueno una incidencia que no influye en el punteo de la pelea pero hay una pequeña alarma sobre todo en cuanto a la concentración esperemos no pierda la campeona del mundo ahí toca con izquierda abajo muy bueno la derecha arriba decíamos que que lo hizo desde el segundo asalto casi no cruzarse y demás justamente para evitar este tipo de contras como la derecha la mexicana y la cabeza también parejo le refregó el guante nailea ginsanavia aclara pero no se abrió la herida la buena mano no se abrió más la derecha arriba la porteña que tira y espera ahora en cuanto quiere replicar la mexicana vuelve a trabajar Lescurat ahí toca de izquierda toca de derecha boxeando ahora la campeona que ya vio muy lindo de izquierda por dos veces swing zurdo claro la derecha muy bien usando la experiencia del mundo ahí va ahora Lescurat el toco y me voy y está bien sigue sumando puntos el superior por lo que ya analizamos y ahora tiene ese corte 7-0 con 3 knockouts para la argentina 11-4 buena guardia con 5 knockouts positivos para nailea que vuelve a quedarle lejos a Lescurat que golpea con la derecha y con la izquierda por encima del derechazo que lanzó la mexicana excelente upper no penos Rao antes del último episodio un buen cross un buen aperto un buen boleado el promotor de Bolívar que anuncia un festival el día 18 buen combate peleas profesionales mucha gente del otro lado de la pantalla aquí vemos la tarjeta de la gente en coincidencia total con Germán Riesco también nos pueden seguir con la etiqueta boxeo de primera Lescurat y la izquierda al cuerpo abre camino con la izquierda y la castiga con la derecha siempre a distancia para no arriesgar de los 17 campeones que dio Baja California el estado donde nació Nailéa Gil Sanabia solamente una fue mujer aunque es la más célebre de todas las mexicanas que ha habido en la historia Jackie Nava de Tijuana que buena mano gran referente no solo de Gil Sanabia sino de muchas boxeadoras más mexicanas Lescurat y la derecha excelente una tortura para la chica de Mexicali esa derecha declara Lescurat domina el combate toda la noche en viste difícil difícil porque el Escurat tiene que estar concentrada no solo de los golpes de la mexicana sino de la testa buen anticipo de la campeona excelente cuando llegaba también la derecha de Sanabia gancho de izquierda abajo y arriba por parte de Clara se va extinguiendo el noveno asalto todo parece indicar buena guardia el Escurat va a concretar con éxito la primera defensa pero esto es boxeo no se debe cantar victoria antes de tiempo buscando de afuera Argentina décimo round la voz de Marcelo González la niña Sanabia en su carrera profesional le ganó y empató con su compatriota Iris Miramontes un buen pro porque traigo a colación esto porque Iris Miramontes fue la única vencedora de la campeona de la FIFA en esta categoría Micaela Lujano bien buen combate cuando arranca el último round ventaja amplia para Clara un minuto y pico de acción para que termine esta pelea enseguida se viene otro duelo Argentina-México con Junior Zarate el formoseño frente al mexicano Vado Bautista y luego el título nacional Walter la pelea entre los invictos Rosa y Fonseca L'Escurati y la derecha L'Escurati y la izquierda otro derechazo más y muy bien boxeando desde afuera tratando de entrar y salir y la mexicana ya pasó un minuto y nada fíjate que conoriza el traslado del ring de Fonseca algunos pasitos para ganarse la distancia adecuada y luego la descarga en una actuación convincente si ha salido de no prenderse sobre todo después del corte en los últimos tres asaltos y seguir ganando ampliamente la pelea con claridad genial no es la mejor actualidad la que traía la mexicana lo citaba Germán domina el combate cuatro derrotas en sus últimas cinco peleas pero hay que tener respeto tan solo por la nacionalidad que porta y por el hambre de gloria aunque boxísticamente ha quedado lejos de clara L'Escurati buena derecha de la campeona zurda arriba por dos veces y la derecha recta trata de replicar con golpes internos Sanabia se va el combate buena guardia con L'Escurati golpeando desde afuera con izquierda con derecha campana final 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 cada día se han ido de boxeo de primera han boxeado diez vueltas por el título mundial supermosca de la AMB la argentina Clara L'Escurati de México Nailia Nailia Giselle Gil Sanabia la niña le dejo lo mejor de la pelea y acá viene lo mejor de la pelea veremos a una L'Escurati con los golpes abiertos de derecha de izquierda en algún round trabajó bien el gancho zurdo abajo después lo dejó de conectar porque claro era más fácil recibirla con los cruzados y rectos cuando la mexicana daba el paso hacia adelante intentaba cortar una distancia donde nunca tuvo éxito entonces cada vez estuvo más cómoda L'Escurati en pelea fíjense como lo anticipa de un golpe y después se fue animando a las combinaciones por eso la amplitud de las tarjetas y también en lo que se vio arriba del cuadrilátero vendrá el corte con un cabezazo ahí está y lejos de perder concentración e inteligencia en los últimos tres L'Escurati estuvo todavía más a distancia y metió golpes más rectos tal vez que en el resto del combate cerrando como decía en este round número 10 en un muy buen asalto con un castigo importante sobre su rival muy buen triunfo debería ser Marcelo del Argentino fallo oficial de la pelea el combate se dirime en las tarjetas de los jueces tenemos decisión unánime tarjeta del juez Gabriel Tabela 99 91 tarjeta del juez Juan Carlos Palmieri 99 99 91 y por último tarjeta del juez Carlos Asinaro él puntuó 98 92 y de esta manera mantiene el reinado en la categoría Super Mosca de la Asociación Mundial de Boxeo de Buenos Aires del barrio Villa del Parque sigue siendo campeona del mundo Clara Lescurat más clara imposible Lescurat con una victoria contundente en los números retiene por primera vez el campeonato Super Mosca de la AMB ¡Gracias!